el pasado 12 de mayo fue lanzado al mercado project cards para la pc playstation 4 y xbox one por el estudio slide matt quienes apoyados por namco bandai en la distribución desean dar a conocer ya sea en formato físico o por descarga un juego que desea ser diferente a tan rudo mercado que es la simulación y más siendo un videojuego de autos gran turismo en playstation y forza en el box one son sus rivales directos project cards fue un proyecto financiado por la comunidad donde al aportar dinero comentarios y experiencias hacían que este juego mejorará y con cuatro años y en desarrollo sólo el tiempo dirá si estaban equivocados para empezar mencionaremos que el juego es para los amantes de la simulación y donde seguro sólo algunos pocos gamers de los juegos de autos tipo arcade les gustará por la gran variedad que presenta para iniciar mencionaremos que todo absolutamente todo está desbloqueado en project cards 72 pistas en 12 países y en 29 lugares diferentes esto es demasiado si lo comparas contra otros juegos de carreras donde sí coge a project cards es en la cantidad de autos disponibles ya que sólo tendremos ocho variantes de autos divididos en 26 marcas dando un total de 71 modelos en un inicio cada uno con diferentes colores y promotores dando una gran variedad en la selección de un auto algo que llamó mucho nuestra atención fueron las condiciones meteorológicas dando a nuestra elección 14 opciones alterando el pavimento para aquellos osados en colocar la opción experto donde el realismo inicia junto con la simulación frenos control de tracción tipo de daños fallas mecánicas desgaste de neumáticos y el uso de combustible estos últimos son geniales en la estrategia para entrar en los pits ya mencionamos que tiene siete diferentes vistas pero que tiene project cards que no tengan los demás esto te lo contestará el modo historia donde los tres niveles de dificultad que existen estarán abiertos desde un inicio al estrellato aquí deberás ganar en 10 temporadas o menos el campeonato mundial defensa de campeonato debe ser nivel 2 y durante tres años debes defender tu título triple corona es para los aventados aquí debes de ganar los tres campeonatos del modo historia en tres disciplinas diferentes en el modo historia deberás de registrarte y crear tu cuenta de twitter para que mediante simulaciones leas a tus fanáticos en tu pantalla de redes sociales así que espera comentarios de apoyo y de crítica destructiva tendremos tres niveles de dificultad como ya lo mencionamos y dependiendo cuál elijas las opciones de simulación se modificarán como daños desgaste en llantas combustible fallas mecánicas por mencionar algunos debemos aclarar que en cualquier momento puedes cambiar de nivel de dificultad y que puedes elegir el nivel de carrera donde desees participar en el modo historia recuerda que todo está desbloqueado para que disfrutes las diferentes disciplinas como son touring road prototype y gt las partidas multiplayer están divididas en crear donde puedes editar pistas participantes y clima y en las opciones de red de piloto podrás ver los retos donde todos querrán ganar un punto que se debe aplaudir es el sonido envolvente que tiene project cards donde el rugido de motores choques derrapes clima harán que realmente te claves en el juego y se distingue como de lo mejor que tiene el título contra sus adversarios slightly mad estudios sin duda tiene el mejor simulador de carreras en el mercado donde los gráficos el reto el realismo y sobre todo el sonido harán que te pases horas y horas sentado defendiendo tus títulos en el modo historia o bien enfrentando a gamers en todo el mundo recuerda que puedes descargar el auto más caro del mundo en un dlc gratuito en game over sin dudarlo lo recomendamos y si te preocupa la dificultad sólo ponlo en principiantes y disfruta el juego como si fuera un arcade ¡Suscríbete al canal! Pero ya lo siguesenixes! Él sí Dion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!